Somos tu voz. Seguimos conversando con César Orozco y Jorge Glem y hablamos en los próximos minutos sobre posibles nuevos proyectos incluyendo, por ejemplo, meterse en los tambores con Betsaida Machado, súper conocida, súper reconocida, súper querida, además súper talentosa. Veo que tienes también proyectos bien interesantes, a lo mejor pudieran retomar esto con Jorge, ¿hiciste algún trabajo con Betsaida Machado? Que es una genialidad también, como venezolana con su parranda del clavo. ¿Hay chance? ¿Tienen interacción? ¿Tú, Jorge, la conoces o conoces el proyecto de ella? ¿Hay como para hacer algo? Claro, de hecho, hasta recuerdo que el día del cumpleaños de mi papá, yo que veo, recibo tantos discos, escucho tanta música, me volví como loco buscando el disco de Betsaida y César para regalárselo a mi papá en su cumpleaños y porque era que yo quedé encantado con ese disco que es una belleza, es una maravilla, se los recomiendo a todos y ese fue un trabajo muy bonito y además de una de mis panas, de mis amigas así del ano, con la que he compartido muchísimos proyectos y de hecho tuvimos una gira aquí el año pasado y antepasado, tuvimos una gira muy linda cantando guinaldo. Se quedó unos días varada, ella y varios del grupo, por cierto, ese trago amargo ya lo pasaron. Pero puede venir la posibilidad ya que incluso se conocen, ya que César ya trabajó con ella y es panita tuya. Sí, claro. De hecho yo estuve comentando con algunos amigos y con ella creo que llegamos a hablar de qué tal si hacíamos un Evan y Marfil 2. Y bueno, por supuesto, Evan y Marfil es piano y voz, pero tiene, por ejemplo, hay unos temas donde hay percusión, donde invitamos a Jonathan Gaviria, es un produccionista venezolano que está en Los Ángeles. Sí, a lo mejor hace otro formato, otro formato distinto para que entre el 4, ¿no? A lo mejor si hacemos un Evan y Marfil 2 o algo parecido, 2, y ya veremos qué nombre le ponemos al disco, a mí me encantaría hacer un disco donde podamos diversificar un poquito más, o sea, que sea como una continuación de aquel primer trabajo que, lo que pasa con Evan y Marfil es que es un disco maravilloso, que creo que nos salió muy lindo, pero no está en las redes, entonces no mucha gente ha tenido acceso al disco. Es lamentable, es lamentable lo que estás comentando. Bueno, es una realidad, más que lamentable, es una realidad. Si no está en las redes, no existe. Sí, yo tengo un proceso, vamos a decir, legal a, no porque haya algún problema ni nada, sino porque ese disco fue producido por Federico Paganiz, y él como me contrató para yo hacer el disco con Bexay, algo así, y todos esos derechos y todo eso, vamos a decir, la potestad para hacer esto y ponerlo en las redes, la tiene él. Pero yo no he sabido más de Federico. Pero de repente es hablarlo, ya que me lo dice, porque no me, la verdad no, no sabía que era él, a lo mejor él tampoco tiene la herramienta como hacerlo, o entre muchos otros proyectos. Sí, desde Venezuela, porque con esta cuestión de, a lo mejor de allá es difícil. Yo estaría fascinado de tener ese disco en las redes. Es verdad, es bueno. Hace años después, no importa. Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo estando allá y porque básicamente me llegó en físico, ¿no? Pero como una rareza. Es una rareza. Sí, es una rareza. El disco es una rareza de Paganiz. Bueno, pero volviendo al trabajo de ustedes juntos, yo me imagino que una de las cosas más complicadas, a ver si lo podemos compartir con la audiencia, es entre tantas opciones, ¿cómo escogen en definitiva cuáles van a ser las piezas y por qué del repertorio? Bueno, creo que una de las cosas chéveres es que este repertorio se creó no basado en temas que nosotros hemos compuesto o temas que hemos tocado juntos. Era, vamos a hacer algo con temas que nos guste a los dos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un tema de Sting. Sería súper chévere. Pero ¿cuál? English from New York. Pero entonces empezamos a tratar de hacer esa mezcla de la canción original de él, pero entonces hacer el, en vez de hacer el solo en swing, hacerlo en joropo, hacer unas reharmonizaciones del tema. Igual hicimos After the Love Has Gone de Earth, Moon and Fire, y que es un tema que a nosotros nos encanta, los dos. También hicimos Maracaybera, por ejemplo, también hicimos Zumba, que es un tema del folclore venezolano, o Moliendo Café, el Gran Ojo Blanco. Entonces, no hay como una dirección así. Nada, simplemente me gusta este tema, me gusta este otro. Y bueno, sí, yo creo que es una de las claves del disco, además, ¿no? Yo creo que la llave, el hilo conductor del disco es realmente nosotros mismos. Ok, genial. No hay una línea de que vamos a hacer un disco de temas pop, vamos a hacer un disco de temas de jazz, vamos a hacer un disco de temas de música venezolana. Realmente nos dimos el lujo, por decirlo de alguna forma, de hacer música de cualquier tipo, jazz, música venezolana, música cubana. O sea, incluso hicimos tres piezas inéditas, o sea, tres piezas, perdón, originales, dos de Jorge y una mía, porque también, o sea, somos los dos compositores y queríamos... Ok, bueno, está bien, obviamente, sí. Bueno, la idea no era hacer un disco de música nuestra solamente, entonces, yo creo que salió muy bien y el sonido, que creo que es la cosa del disco, lo que hizo que todo encajara, aunque son géneros completamente distintos, canciones de diferentes estilos, creo que lo que hizo que encajara todo es el sonido, del 4.000 pianos. Música 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 Somos todos. Música Música